¿Y sal a la comida? Bueno, sí, eso sí. ¿Cómo sería el hombre perfecto para ti? ¿Cómo físicamente o personalmente? Tiene una hermosura. Esta. Bueno, ¿qué haces? Con un poco de miel es una locura. Sí, la mía sí me gusta. La batería. Escúchame una cosa, Pintamona. Perdón. En general. Pues... ¿Y la canela te gusta? Con el arroz con leche, sí. A veces no me coloqué tanto, ¿no? Para ir a Santorini. Yo te avido. Que, pues mira, físicamente me gusta alguien que esté fuerte. No fuerte, pero bueno, que esté fuerte. Que sepa que hace algo con su vida, ¿no? En plan de deporte. ¿Qué más? Que tenga bonita boca. En plan los dientes. Que sea moreno. Ay, gracias. O estáis peleando por ese duro. Que sea moreno. Que tenga las manos grandes. Para mí eso es súper importante. Lo podría ir con una tontería, pero me encanta. Sí, sí, se está pegando. Bueno, ¿qué más? Y eso. Y luego, personalmente, pues... Que sepa escuchar, por favor. Que eso es muy importante. Que sea comprensivo. Que tenga paciencia. Porque yo tengo mucha paciencia. Así que quiero lo mismo. Y que sea capaz de valorarme exactamente igual de lo que lo hago yo. Ay, por Dios, que cosa más fea. Exactamente porque no, no sé. Si yo me valoro tanto, no va a llegar un tío para valorarme una mierda. No sé, comer. Eso. Que tenga más de 19, si puede ser, por favor. Y no sé, ¿qué más? Que se me... No sé. Hay muchas cosas, pero no me voy a poner aquí a decir esto. Que es superficial, ¿no? Superficial, ¿por qué? Que se deje de pilar la sepa también. Bueno, eso es un puntazo. Lo físico en una persona es en segundo lugar. Sí, sí. Por eso he dicho primero más. O sea, no. ¿El tamaño importa que pueda hablarte bonito? Sí, háblame, pero... Gracias por los regalos. ¿Y tú qué ofreces? Ahora, porque pide mucho. Pues yo... Pide mucho. Pues yo... Yo solo... Uno con sesenta, amigo. Yo solo me diría si ahora es así con hilo. ¿Con hilo? Nunca me lo he hecho, pero... No. A ver, a mí me da igual lo de fiestero de casa. No vaya a ser un niño que salga todos los días de fiesta. Lo que sí, a mí no me gusta la gente ni que fuma ni que bebe. Y... Y... Y eso. Quitoría empática. Mi compañera. No se ve que Tito hacía colaboración con Digny. Ay, me duele un montón la piel. Yo fumo, pero mido uno con noventa. Pues mira, yo no soy de los típicos... De las típicas que pide altos, ¿eh? Aunque me gustan los altos, pero luego... Si ustedes miran en mi historial, la mayoría con los que estamos no son tan altos. Así que eso no me es tan importante. Que salga de fiesta y beba agua exacto. Que no salga mucho, si puede ser, pero... Y que sea familiar, sí. Lo veo súper importante. Porque yo tengo mucha conexión con mi madre. Sí, estoy soltera. Aquí me parezco. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Yo no fumo ni bebo, pero soy mayor. De que barrio de Sevilla eres. Y yo también. Que llevas en los labios. Pinta labios. Bueno, es que me dices alto. Tampoco me dices que es más alto que tú. Un caniño. Gracias por lo real. Qué mono. Yo igual, pero se te preguntaba a la de familia. Está como para mí, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuál qué? Me estoy liando ya. Me duele los ojos. Llevo un rato en directo. ¿Están de gran anuncio? Sí, sí. Mucha información. Para mi cabeza. Me voy. Buenas noches, reina. Que descanse, hijo. ¿Qué nombre le pondría a otro hijo? Pues mira, me gustan. Gala. Gia. Los nombres que tiene Violeta Pasea. Por eso me encantan. Y Angelina. Me encantan, ¿vale? No me pregunté, pero me encantan. Y de niño, Enzo y Hugo. Ya no sé cuál es más. Hugo seguro. Si solo tengo un hijo, le voy a poner Hugo. Hombre, claro que me desmaquilló para dormir. No me voy a dormir con el maquillaje. ¿Consejos para la represión social de la primera vez? ¿Cómo? ¿Tú vas para influenciar? Pues no, no me gusta. Hugo, el gala top. ¿Ah, que sí? Son nombres súper bonitos. Dotados, muy dotados. Mira, Néstor, que te caes ya. De verdad, eres muy pesado. En serio. Con, no sé. Hola, guapá. Hola. ¿Es fiesta ayer miércoles? Sí. En Andalucía, mi vida de fiesta. ¿Cuántos años tiene, guapa? Tengo 71 al revés. Soy sagitario. El mejor signo del mundo. El que peor lo lleva para comprometerse, pero... El más sincero. Me siento mal. Todos mis grupos de amigos se lo han hecho ya. Y yo no sé que te sientes raro. ¿El qué? ¿El amor? Pues, mira, te digo una cosa. Me encantaría no haber perdido la virginidad, sinceramente. O sea, que estate súper orgullosa y no te sientas rara ni nada porque... Eso es súper bueno al final. ¿Ya tienes clase? No. 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 ¿Qué proyección te gusta? En plan, era un chico que díganme la atención. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Tipo, yo veo, en plan, que yo vea a la gente por la calle esa proyección o que cuando me lo digan... Pues, no sé. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Cómo que no tienes clase? No tengo clase, que yo tengo puente. Por el miércoles. ¿Qué opinas de los Leo? Pues, no sé. Tiene una linda experiencia que quizás se tiene en la mente siempre cualquiera. A no sé, que te he conocido, o lo vea guay, o no sé. Pues, no sé, cuando me ha hablado así con algún chiquillo, nunca me ha sorprendido ninguna que ella haya dicho guay, que guay. La verdad. Mi fecha de nacimiento, el 24 de la 11 de 2006. ¿Qué has dicho? Que ojalá que no lo hubieras perdido. ¿Por? Ah, porque me arrepiento.